Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 14 de mayo de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.21.21, una tendencia que se perfilará, es el gráfico de 4 horas con un primer objetivo cercano, en 1.21.30, luego 1.21.45, 1.21.65, los soportes 1.21.05, 1.20.80 y 1.20.50. Los indicadores en todos los casos sugieren que pueda haber un movimiento favorable a la moneda única durante las próximas horas. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1.40.66 ante el dólar, una tendencia que también se perfilará, es ahora luego de una fuerte baja que sufrió la moneda británica con objetivos cercanos en las zonas de 1.41, 1.41.30, 1.41.65 los máximos de la semana. Hasta el momento los soportes 1.40.45, 1.40.05 y 1.39.70 los máximos del día 29 de abril. Los indicadores con señales alcistas sugieren que también puede haber un movimiento favorable a la moneda británica adicional a la actual, pero le va a costar superar la zona de 1.41. En cuanto al dólar CEN cotiza a 109.26 con una tendencia que ahora se prefira ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel, muy cercano al nivel actual, un 38.2% en 109.22 que acaba de tocar, más abajo un 50% en 109.05, un 61.8 en 108.90. Más abajo la zona de 108.75 completa el programa bajista, al alza 109.45 y 109.75 los máximos de la semana hasta el momento. Los indicadores de todas formas apuntan a la baja, ofreciendo señales de que puede haber un quiebre de este 38.2% durante la sesión americana de hoy. En cuanto al dólar canadiense cotiza a 1.21.35, ante el dólar otra vez gana posiciones la moneda canadiense después de haber bajado, por lo menos al mínimo de una semana, pero otra vez apunta a la alza con soportes. El par en 1.21.05 y 1.20.70, la alza 1.21.55, 1.21.90 los máximos mencionados y 1.22.30. Los indicadores también ofrecen señales de que puede haber un movimiento favorable al LUNI durante la sesión americana, con una serie que ya quiebra su 50% en un momento, apunta a la baja todavía sin confirmar su señal, y esto cástico con una fuerte señal bajista. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 19.85, una tendencia también bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 19.82, 19.78 y 19.73. Al alza 19.88, 19.93 y 19.96, los indicadores también señales bajistas que también ayudan al peso en estas horas para quebrar por lo menos la zona de 19.82 próximamente. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.7743 ante el dólar, una tendencia que también se prefira ligeramente al alza en un contexto bajista para el OCI, con una línea de tendencia en esa dirección que une los últimos máximos descendentes, y que tiene su próximo punto de apoyo en 0.7760. Por encima de ese nivel aparece 0.7786, por encima de todos estos niveles, estos tres máximos importantes en 0.7815. A la baja 0.7705 y 0.7675 los mínimos al día 4 de mayo. Los indicadores en todos los casos ofrecen señales alcistas todavía sin confirmar ninguna de ellas, por lo cual tiene que superar y le va a costar esta línea de tendencia bajista al OCI para ganar posiciones. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen, 132.43, una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en los máximos de la semana hasta el momento en 132.70, que sigue 133 y 133.29.30. Los soportes 133.20, 132 y 131.80, dan los indicadores con señales alcistas, sugieren también ganancias adicionales para el euro, salvo al quiebre de esta línea de tendencia que pasa por 132.05 y que es el principal soporte del par. En cuanto al par libre, esta línea yen cotiza 153.71, y la tendencia que se perfila ligeramente bajista, y con un hombro de cabeza a uno muy marcado en esta instancia, que puede estar anticipando una caída de la libra y un alza del yen. En ese caso, los soportes serán 153.35, 152.90 y 152.35, previo paso por esta línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 152.65. Al alza 153.95 y 154.40, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, con un RSI que hace lo propio, con momento que ya ofrece una divergencia típica de los hombro de cabeza a hombro, y esto castigo que hago todo su señal alcista a mitad de camino. En cuanto a las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, 64.49 en estos momentos, con una tendencia que se perfila ligeramente al alza del gráfico de 4 horas, con objetivos en 65.05, 65.75, y los máximos de la semana que tocó dos veces, junto con la semana anterior, en 66.65. Los soportes, 63.85, 63.25 y 63.70, 62.70 para bien decir, los indicadores con señales alcistas, pero todavía sin confirmar ninguna de ellas, anticipan ganancias adicionales para la materia prima durante las próximas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.835.64, 64 centavos y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos de la semana, en 1.845 dólares, luego 1.853 y 1.862 dólares, los soportes 1.827, 1.817, 1.806, con 50. Los indicadores, en todos los casos, parecen presentar y anticipar ganancias adicionales para el metal precioso durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos, una excelente jornada de operaciones y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.